Hola qué tal gente, Juan Ordónez acá. Hoy vamos a aprender cheques de espineta y los socios del desierto, pero vamos a aprender mi versión acústica que hice para tocar con el cantante Nacho González, que si no la viste te dejo el link en la descripción. Para esta canción vas a necesitar tener tu guitarra afinada en mi bemol, o sea todas las cuerdas medio tono abajo, vas a necesitar un pedal de loop para poder hacer la parte del solo y vas a aprender y a trabajar un montón de cuestiones, mira funk y semicorcheas, rítmicas percusivas con la acústica, a contar un 7 octavos, a desarrollar más el chicken picking o hybrid picking, la técnica híbrida de púa y dedos, un montón de frases para tocar sobre tonalidades mixolidias o acordes mixolidios, y un buen puñado de frases bien picantonas. Bueno, vamos con ello. Bueno gente, vamos con la intro. Acordate que tenés toda la tablatura nota por nota escrita en mi página de Patreon, ¿sí? Te la podés descargar de ahí, te dejo el link en la descripción. Bien, también está el cancionero con la letra y los acordes. Vamos con esa intro, a ver, lento. Bien, vamos con los primeros dos compases. ¿Qué está sucediendo ahí? Yo estoy tocando el riff muy similar a cómo lo hace el flaco, ¿sí?, en el disco, nada más que le agrego los acordes de mi quinta y la quinta, ¿sí?, para darle un poquito más de peso y sonoridad a, obviamente, la acústica que está sola en el medio de la canción, ¿no? Entonces, el riff es una cosa así. Empezo con un mi quinta, después cero, cero, cuatro, dos, cero, tiro en la quinta, y ahora hago cero, dos, dos, uno en la cuarta, dos en la quinta, un mi quinta hacia arriba, y ahí llega el segundo compás, ¿sí? Entonces, voy a tocar el primer compás lento, y ahí arranca el segundo compás. Bien, algunos detallecitos. La púa está respetando bastante el tema de las semicorcheas, que siempre les digo esto de un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, primera hacia abajo, segunda arriba, tercera abajo, cuarta arriba, ¿sí? Pero en algunos momentos quiebra con eso simplemente por una cuestión del audio del acorde. Por ejemplo, en el momento que bajo al la quinta, hago dos golpes hacia abajo, sexta hacia abajo y la quinta hacia abajo, fíjense. Abajo, abajo, ¿sí? Simplemente porque el sonido hacia abajo del acorde está mucho mejor que hacia arriba, ¿sí? En este caso en particular. Así que ahí hago dos golpes hacia abajo. Bien, y al final dos golpes hacia arriba, cuando termina, para que después del próximo mi quinta, que es del primero, del segundo compás, caiga hacia abajo. Bien, el segundo compás lo toco entonces así. ¿Sí? Empieza igual. Y ahora. Hay un ligado ahí, de dos ceros, ¿sí? ¿Sí? Así termina el segundo compás. Bien, voy a tocar los primeros dos compases lentos. Bien, tercer compás. Ahí llega el siete octavos, señores. Rápidamente, ¿qué es un siete octavos? Bueno, son siete corcheas por compás. Un cuatro cuartos, que es el compás en donde está la canción. Toda la canción está en cuatro cuartos, excepto esos pequeños compases que aparecen en el riff de siete octavos. Un cuatro cuartos son cuatro negras por compás, ¿sí? En un cuatro cuartos, así como entran cuatro negras, también entran ocho corcheas. Entonces, un siete octavos no es otra cosa que un cuatro cuartos con una corchea menos. ¿Sí? Entonces, una buena forma de contarlo, en este caso, sería contar los cuatro tiempos, pero en el cuarto tiempo hacemos un tiempo, un pulso más cortito. O sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un. Ese sería el siete octavos, ¿sí? Porque en esta sería bueno contarlo así, en este caso, porque seguimos tocando el mismo groove que antes, o sea, seguimos tocando lo mismo. ¿Sí? Nada más que cortamos una corchea antes. No es que haya una clave distinta, ni nada distinto. Así que es bueno seguir marcando el mismo pulso que venimos tocando y cortamos una corchea antes. Voy a tocar el compás tres, que es donde está el siete octavos para ustedes. Sería así, el pulso lento. Tres, va, y... Otra vez. Dos, dos, tres, cuatro. Sí, ahí cae. Bueno, ahí conté el tres en la anticipación. Me equivoqué. Bueno, pero eso es un siete octavos, señores, ¿sí? Lo pueden contar de esa manera. Fíjense entonces que el compás de siete octavos es igual al primero en cuanto a lo que toco, nada más que corto inmediatamente después del uno, dos, ahí, ¡tac! Ya corta. Bien, vamos a chequear el cuarto compás. Es igual al segundo compás. Es... Sí, así que ahí ya tenemos todo el riff entero que dura cuatro compases y después se repite, ¿sí? Después se repite y termina el último con un la siete, perdón, de esta manera. Así que, a ver, voy a tocar toda la intro para ustedes, ¿sí? Una vez entera, al tempo real. Tres, va. Repito. Bien, señores, vamos con la estrofa. Arranca a cantar el flaco, ¿sí? Bueno, acá vamos a acompañar utilizando los recursos, estos rítmicos percusivos de los que tanto les he hablado y les he mostrado en distintos tutoriales, ¿no? Esto de... ¿Sí? Esto de pegar con una mano, pegar con la otra, tirar un popping, ¿no? Todo ese tipo de recursos vamos a utilizar. Así que, vamos a ir de a dos compases, ¿sí? Vamos con la primera estrofa. Y arranca así. Bien, perdón, ahí al final es... Bien, entonces vamos a ver qué está pasando. Tiro dos veces un mi quinta... Y después hago tres golpes percusivos. Mano derecha, mano izquierda en la sexta cuerda, y púa con la nota muteada. Son tres, ¿sí? Un, dos, tres. 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 Bien. Eso lo hago en el segundo pulso de ese primer compás, ¿sí? Compás nueve de la tablatura. Inmediatamente después de eso tiro un popping con el dedo medio, ¿sí? O el dedo dos de la mano derecha sobre el traste dos de la cuarta. Entonces, ese pulso me queda... ¿Ven? Entonces... Bien. Después lo que sucede, después de eso, es que tiro otro popping pero con la cuarta al aire. Eh... Perdón, hago... Para usar frases, ¿sí? Cuarta al aire, tres de la sexta, y ahora de vuelta. Cuarta al aire con el dedo medio. Ligado. Y vuelvo a tocar el tres de la sexta con la púa hacia abajo. Entonces todo ese primer compás me queda... ¿Sí? Bien. El segundo compás empieza igual que el primer compás, nada más que lo hago en la. Lo hago con un la quinta, acá. ¿Sí? Misma técnica de muteados. Y ahora el segundo compás termina con... Golpe de cuerdas. Dos, tres en cuarta y tercera. Y la segunda vez que le pego al dos, tres, hago abajo arriba con la púa. ¿Sí? Y cada vez que toco el tres, en este caso, hago un pequeño bending de un cuarto. ¿Sí? Entonces, esa frase me queda... Bien. Voy a tocar el segundo compás entero. ¿Sí? Bien. Vamos con los siguientes dos compases. Once y doce de la tablatura. Hago lo siguiente. Bien. ¿Qué sucede ahí? Bueno, arranco exactamente igual. ¿Sí? El compás once es igual al nueve, nada más que en lugar de terminar... Hago esto. ¿Sí? Hago un ligado de cero, uno, cero en la quinta cuerda. ¿Sí? Todo el resto es igual. Entonces, toco una vez el compás. Bien. Paso al siguiente compás doce. Y hago esto. Bien. Arranco igual con un la quinta. Tiro el popin acá en el dos de la tercera. Ahora, la tercera al aire. Y termino con esta frase. Cero cuatro en la quinta. Y tres con un bending de un cuarto en la sexta. ¿Sí? Así que voy a tocar todo ese compás doce. Bien. Y ahí ya pasaron los primeros cuatro compases de la estrofa. Vamos con el quinto compás. Es exactamente igual al anterior. Vamos con el siguiente compás. ¿Sí? Ahí toco lo mismo que el segundo compás de la estrofa. Y termino finalmente... Termino tirando este la siete. ¿Sí? Que yo lo toco así, con cejilla y el dedo cuatro acá. Pueden usar el dedo tres o el dedo dos. El que más os guste. Y terminan con un... ¿Sí? Abajo, arriba, con las cuerdas muteadas. Y ahora toco cualquier nota en la sexta cuerda. Y la delirzo hacia abajo. ¿Sí? Esa es toda la primer estrofa, señoras y señores. Ahí vuelve la reintro. ¿Sí? Nada más que a la mitad. Toco solamente una vez la reintro. Bien, señores. La segunda estrofa. ¿Sí? Acá ya arranco a tocar acordes un poco más grandes, como los que hace Espineta en el disco. ¿Sí? Esto es un Mi7 sostenido 9. ¿Sí? Recuerden que está toda la tablatura transcrita nota por nota en mi página de Patreon. Les dejo el link en la descripción. ¿Sí? Voy a tocar los dos primeros compases de la segunda estrofa. Lo que hago es esto. Lento. Bien. Arranco con dos acordes hacia abajo. Ahora hago cuatro golpecitos. Tres percusivos que son exactamente los mismos que hacía acá. ¿Te acuerdan? Nada más que ahora un poco más grande. Porque el golpe de la mano izquierda es como si quisiera hacer sonar con un hammer on el acorde. ¿No? Pero no puede porque está a la derecha apoyada. De hecho yo lo anoto esto en la tablatura con una H. Este golpe de la mano izquierda le pongo una H arriba. ¿Sí? Que me la pone arriba del pentagrama en lugar de donde está escrita la púa. ¿Sí? Porque bueno, el Guitar Pro en este tipo de cosas. Yo en realidad para las transcripciones profesionales uso el Sibelius. ¿Sí? Pero está bueno darles a ustedes el Guitar Pro porque así lo pueden escuchar. Es un programa más fácil de tener, más accesible, más liviano, etc. Así que por eso los escribo ahí. Bien. Entonces esos golpecitos percusivos son... ¿Sí? Un, dos, tres. ¿Sí? Que ahí hago una púa en la sexta cuerda. Y inmediatamente después toco el acorde. ¿Sí? Así que los cuatro golpes del segundo tiempo son... Voy a tocar de vuelta. Primer compás de la segunda estrofa. Bien. Sigamos. ¿Qué sigue después? Un golpe hacia arriba del acorde. Un golpe al aire. Y ahora dos veces el acorde pero deslizado desde atrás. ¿Sí? Me muevo exactamente un traste. Toco hacia abajo, deslizo y repito. ¿Bien? Así que todo ese primer compás sería... Bien. Vamos con el segundo compás. Hago este, la siete. ¿Sí? Y repito la misma secuencia. Dos veces el acorde hacia abajo. ¿Sí? Y ahí hago los tres golpecitos percusivos, pero en el último suena un poquito el acorde. Fíjense. Uno, dos, tres. ¿Sí? Bien. Y después de eso hago la misma frase que antes de esta. ¿Sí? Bien. Vamos con los siguientes dos compases. ¿Sí? Acá ya empiezan las frases picantes. Bien. Compás 23 y 24 de la tablatura. Bien. Primer compás es exactamente igual al anterior, ¿sí? Del mi siete. Y el segundo compás arranca igual en la siete. Golpe de cuerdas. Y ahora viene esta frase. Que es una combinación, son sextas. No es otra cosa que estas sextas. Sí, nada más que están tocadas con cuatro notas por sexta. Fíjense. En lugar de arrancar del traste seis. Ah, perdón. Las sextas son seis, cinco. Cuatro, tres. Siete, siete. En cuarta y segunda cuerda. Cinco, cinco. En cuarta y segunda cuerda. En lugar de arrancar del traste seis de la tercera cuerda, arranco del traste cinco. Y fíjense. Voy a usar dedos uno y tres. Para que el dos pueda tocar la primera cuerda. Esta es una manera que me gusta a mí de utilizar. Lo pueden hacer si quieren con un dedo uno y dos. Y después bajar el dedo uno. ¿Sí? Pero yo prefiero hacer un dedo para cada nota. De esta manera, ¿ven? Entonces vamos a hacer cinco, seis. Cinco de la primera. Y vamos a ligar al aire. Ese es el primer grupito de cuatro. Ahora me voy a la siguiente sexta y hago lo mismo. Tres, cuatro, tres, cero. Ahora aplico lo mismo en cuarta y segunda cuerda, arrancando del traste seis. Sí, ahora cambio los dedos porque la sexta cambió. Hago dedo uno, dedo dos y dedo tres. El dedo tres para la segunda cuerda. Y ahora hago lo mismo en la siguiente sexta. Acá en el traste cinco. Y termino con un ligadito de sexta cuerda tres, cuatro. En cuanto a la púa, todo eso lo toco. Mejor dicho, en cuanto a la mano derecha, todo eso lo toco. La nota de la sexta grave la toco con púa, hacia abajo. Y la nota aguda la toco con el dedo anular. ¿Sí? El dedo tres. Si quieren pueden usar el dedo dos. Es lo mismo, ¿sí? De hecho, yo se los anoté con el dedo dos. ¿Sí? A veces la toco con el dos, a veces con el tres. Según cómo me levanté. Bueno. Y en cuanto a la rítmica, son fusas, señores. O sea, que están entrando ocho notas por tiempo. Es salado, picante, picante es. Entonces, rítmicamente sería... Eso sería rítmicamente. Nada más que tocado a velocidad, ¿no? Bien. Sigamos. Siguiente compás. Veinticinco y veintiséis. Me voy a este, a este mi, porque me quedó más cerca. Terminé la frase ahí y me fui acá. Terminé la frase acá y me fui acá, ¿no? Entonces, siguiente compás hago... Igual que la primera, como hacían la primera estrofa. Sigo. Y ahora viene esta frase picante, que es... Bien. Lo mismo. Hybrid picking, ¿sí? Puba y dedos. La puba siempre toca la nota grave. El dedo siempre toca la aguda. ¿Sí? Nos vamos a manejar así en cuanto a la mano derecha. Y en cuanto a la mano izquierda, vamos a hacer esto. Son todos ligados. 3, 4, 2, 0 en tercera cuerda. Ahora de vuelta, 3, 4 en quinta, 2, 0. ¿Sí? Así que... Bien. Y lo que sigue es 0, 3, 1, 0 en cuarta y 0, 3 en sexta, 1, 0 en quinta. Y termino con un hermoso 3 de la sexta cuerda haciendo un bending de un cuarto. Velocidad es la misma, son fusas. ¿Sí? Así que... ¿Sí? Vamos a tocarlo a tempo. A ver, esto sería... Recuerden que... Fíjense el esquema de tiempo. Más adelante les voy a dejar cómo tocar estas estrofas sin estas frases tan complicadas. ¿Sí? Porque, como les dije, no son indispensables. Así que el que quiera aprender la canción pero de repente le cueste mucho esto, váyase a ese tiempo. Bien. Estamos terminando la segunda estrofa, señores y señoras. Compás 27, los últimos dos compases de la estrofa que hago lo siguiente. ¿Sí? Termino con este La 7 sostenido 9. Hermoso acorde, ¿sí? Y de vuelta el... ¡Ya! Bien. Ahí llega otra reintro, ¿sí? Este... Igual que la primer reintro. Y llega el momento del solo. Bueno, señores. Pequeño momento teórico musical, ¿sí? Este... Ya me han escuchado hablar varias veces del mixolidio. Bueno, esta es otra de esas canciones que está en mi mixolidio, ¿sí? Eso sucede cuando nuestro acorde de reposo es un acorde dominante, ¿sí? Un acorde mayor con séptima menor, ¿sí? O en la escala se utiliza la séptima menor, ese re. Así que aquí podemos tocar pentatónica de mi menor. Y la pentatónica de mi mayor. ¿Sí? Ambas pentatónicas a la vez. La mayoría de las frases están en ambas, pero un poco más agarradas de la pentatónica menor, ¿sí? Pero siempre mezclando un poquito con la mayor. Un comentario sobre la intro. Porque cuando nosotros tocamos la intro... En la intro, el señor espineta mete el re sostenido, ¿sí? Nosotros podríamos pensar... Y lo hace en toda la intro. Podríamos pensar que estamos en realidad tocando sobre mi mayor jónico. De hecho, es la escala, digamos, durante la que se toca en toda la intro. Pero es curioso porque, más allá de que toca esa nota, no suena a jónico. O sea, si ustedes se ponen a improvisar con la escala jónica sobre la intro, se van a dar cuenta que es raro tocar la nota... La séptima mayor de la escala. Porque sigue teniendo aún así el sonido de ese mixolidio con la séptima menor. Bueno, yo esa nota, ese re sostenido que aparece ahí, lo tomo más como un pequeño arpegio de si 7. Es como si en ese momento pasaran por el quinto grado, ¿sí? Porque fíjense que la intro pasa por el primero, por el cuarto. Y al final, es como un pequeño pase por el quinto grado. Primero. Cuarta. Quinto. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto que les estoy diciendo lo podemos como presuponer armónicamente, ¿sí? Porque en el tema son un trío, hay solamente tres instrumentos. Y tanto los dos instrumentos armónicos, el bajo como la guitarra, hacen exactamente el mismo riff. Así que... Pero bueno, les quería aclarar eso, que es un dato llamativo sobre la canción. Ahora sí, vamos con el solo de la canción. Bien. No se los voy a tocar entero, porque para eso pueden ver el video, por supuesto. Así que vamos a arrancar de a dos compases, sacando lo que sucede ahí, ¿sí? Primero dos compases, a ver. ¿Sí? Recuerden que si van a tocar esto ustedes solos, van a necesitar de un pedal de loop que los acompañe, ¿no? Grabarse la base para poder tocar encima. Bien. Las primeras dos frases son estas, miren. Arranco con una estirada del ocho de la segunda cuerda, acompañada de la primera al aire. Estiro ahí un cuarto de tono y desemboco en el nueve de la tercera, ¿sí? Acá estoy sobre la cuarta posición de la pentatónica de mi menor. Bien. Ahora deslizo del nueve al siete en la cuarta, leo al cinco y termino con esta frase en la tercera posición de la pentatónica de mi menor. ¿Sí? De vuelta, primeras dos frases. Segundo dos compases del solo. Estoy en compás treinta y cinco y treinta y seis, recordá que esto te lo podés descargar de mi página de Patreon, link en la descripción, ¿sí? Segundo dos frases. Un. Bien. Toda una subidita ahí por la tercera posición de la pentatónica de mi menor. Hago. Bien. Vamos a ver ese compás. Arranco cinco, siete, con un ligadito rápido, en donde el siete es la nota importante, el cinco apenas suena, ¿sí? Cinco, siete, cinco, siete. Ahora hago siete de la quinta, siete de la cuarta, siete de la quinta. Y ahora hago cinco, siete, deslizo al nueve y voy al siete. Bien. Toco de vuelta esa frase. ¡Bum! Bien. Bien. Siguiente compás. Compás treinta y seis. Hago. Bien. Ahí ya estoy en la cuarta posición, porque me moví, recuerden, mediante deslizando. Y hago nueve, nueve, siete, nueve. Y ahora toco siete y ocho de primera y segunda cuerda. Estirando el ocho a un cuarto, ¿sí? Este es un yete muy común. Hago. Después hago una cejillita de dedo tres para poder tocar nueve de tercera y de cuarta. ¿Ven? Uno después del otro. Entonces, voy de vuelta al compás treinta y seis. ¿Sí? Hasta ahí. Sigo. Bien. Siete, nueve. De vuelta la estiradita. Nueve. Y termino con la estiradita de nuevo. Bien. Voy a hacer el compás treinta y seis completo. Bien. Compás treinta y siete y treinta y ocho. Ahora vamos a tocarlo arriba. Así más o menos recordaba lo que hice ahí. Todo este solo, yo lo improvisé en realidad. Entonces, a veces pasan cosas un poco extrañas, ¿no? Cuando uno se deja llevar por la música. A veces después transcribirlo es complicado, ¿sí? Lo que sucede acá no es tan complicado técnicamente, si bien es bastante rápido, ¿sí? Pero no es tan complicado técnicamente, pero sí rítmicamente, ¿sí? Igual no nos vamos a meter mucho en eso. Se lo voy a mostrar a mí. Lo que hago es agarro el segunda cuerda, lío del ocho al nueve. Y acá empiezo estos runs, que son así. Yo estoy pensando en terceras. Estoy pensando en siete y nueve, de primera y segunda cuerda. Pero siempre que toco el siete, lo lío al cero. Lo lío a la primera line. Entonces... ¿Sí? En cuanto a la mano derecha, la segunda cuerda la toco con la púa. Y la primera con el dedo dos o dedo medio, ¿sí? Entonces hago esto. Tres veces. Después me muevo al ocho. Vuelvo al siete. Ocho, nueve. ¿Bien? Y voy moviendo estas terceras, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer compás de esta pequeña sección del solo, compás 37. Va de vuelta. ¿Sí? Y todo eso lo hago acelerando de a poquito, ¿sí? Así que yo se los describí aproximadamente. La verdad no me detuve mucho a ver exactamente qué rítmica usé ahí porque es medio raro. Así es como un querer ir acelerando hasta que en el siguiente compás sí cae una rítmica específica. Así que primero puse seis sillos, siete sillos y después fusa, ¿sí? No se vuelvan locos con eso. Pero sí el siguiente compás de esto, ¿sí? El compás 38 es más rítmico y más clavado. Es esto. ¿Sí? Se siente más como un tresillo cada vez que toco la primera cuerda. Un, dos, tres, cuatro, sí, seis. Un, dos, tres, cuatro, sí, seis. ¿Sí? Por lo que me da una velocidad de nuevecillos, ¿sí? Porque estoy metiendo, por cada uno de esos tresillos que toco de la primera cuerda, estoy metiendo tres notas. Porque es un, dos, tres. ¿Sí? Entonces me queda... Sí, esa es la velocidad a la que llego finalmente en el siguiente compás. Hago la tercera del diez, pasando por la del once y después llegando a la del doce, ¿no? Perdón. Bien. Sigamos entonces con pas 39 y 40. Bien. Acá llego finalmente a la gloriosa posición de mi menor, ¿no? Y hago una estirada de la segunda cuerda, pero acompañada de la primera. Catorce, quince. Estiro medio tono. Y hago... ¿Sí? Doce, doce, catorce, quince, doce. Y ahora sigo con una frase pentatónica. Ligo del quince al doce en la segunda. Deslizo del quince al catorce en la tercera. Y ligo el doce. ¿Sí? Entonces el primer compás es... Bien. Segundo compás. ¿Sí? Ahí hay un par de doble stops entre tercera y segunda cuerda. ¿Sí? A los que le vamos a pegar abajo arriba con la fuga. Entonces, todo el segundo compás es... Empiezo con una cejillita de dedo tres para poder tocar catorce de tercera y de cuarta. Por separado. Y ahora doce de tercera y segunda juntos. Dos veces. Siguiente frase. Catorce, doce, doce, ligado. Catorce de la quinta cuerda. Y de vuelta el doce dos veces. Esos dos pulsos son... ¿Sí? Sigo. Lo que sigue es... Bien. Ahí de vuelta una cejillita. Toco cuarta, quinta cuerda. Doce a catorce ligado. Doce, catorce. Y ahora... Eso rapidito que es... Catorce, quince, catorce deslizando. Y ligo al doce. Bien, entonces... Bien. Seguimos. Siguientes dos compases. Cuarenta y uno y cuarenta y dos. Hago... Bien. Estiro el catorce acá, medio tono. Y después juego con la segunda al aire. Mantengo la estirada y hago... ¿Sí? Y ahí finalmente bajo y hago este shaper. ¿Sí? Deslizo rapidito, catorce, quince. Ligo. Y ahora toco catorce, catorce, doce. Entonces todo ese compás sería... Perdón. Sigo. Ahí hago catorce, doce. Catorce deslizando. Ligo. Y vuelvo a catorce de la cuarta con un deslizando. Y termino con un pequeño doce. Bien. Y ahí engancho la siguiente frase que es... Ahí hay una frasecita rápida, ¿sí? Que empieza en el compás anterior. Empieza con estas tres notitas. Cero de la primera. Dos deslizando al cuatro. Y ahí arranca en el compás cuarenta y tres la frase rápida. Hago cero de la primera con dedo dos o dedo tres. Y después con la púa, segunda al aire. Y ahí empiezo. Tres ligado al cero. Que lo toco con el dedo. Y ahora arranco con la púa, ¿sí? Haciendo esto. Es como un run que va segunda y primera hacia abajo. Y ahora un ligado que lo toco hacia arriba. Esa es la idea, ¿no? Es de lo que haría la púa. Pero arranco mezclando con dedo y púa la primera parte de la frase. Ustedes lo pueden tocar todo con púa si quieren, por supuesto. Entonces, compás cuarenta y tres sería... Ahí se arranco con la púa. Y ahora... ¿Sí? ¿Rápido? Rápido, va. Bien. Sigo. Compás cuarenta y cuatro. ¿Sí? Arranco con una sexta acá en la mayor. ¿Sí? Porque esta sexta sale de este acorde. La mayor. La toco dos veces. Y ahora voy a este... A este trueno. ¿Sí? Bien. Este patróncito de sexta me encanta. Me gusta mucho. Es básicamente esto. Es ligar una sexta. Por ejemplo, sexta del nueve. Desde atrás. La ligo y toco. Y ahora la siguiente sexta la hago así. Toco el ocho. Me muevo al siete. Ligo el ocho. Y vuelvo al ocho. Y así me voy moviendo. No sé si se entienda, ¿va? Y ahora voy a ir a la sexta del ocho, ¿no? Pero antes hago un ocho deslizando al siete. Ligo al ocho. Y toco la primera cuerda. Y ahora voy a ir a la del siete. Así que hago lo mismo. Siete, seis, siete, siete. Y ahora voy a ir a la del cinco, seis. Así que hago... Y lo hice cromáticos y cromáticos. Y entonces de vuelta. Está muy bueno ese patróncito para tocar en grupitos de cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pum! Está muy bueno para eso. Está tocado en fusas acá, ¿no? Bien, y termino... A lo último termino así, miren. En realidad arranco la sexta desde el dos. Deslizo, llego al ocho y al toque empieza el patrón, ¿no? Cuando llego al cinco, ligo la primera al aire y después toco la tercera. ¿Sí? Así que ese compás cuarenta y cuatro es así. Bien, sigamos. Ahora llega el funk. ¡Oh, sí! Qué lindo, qué lindo que es el funk. Bien, ahora voy a tocar los siguientes dos compases. Sí, vamos a tocarlo con la base. ¿Por qué no? Los siguientes dos compases son... Bueno, muy bueno. Utilizo este acorde para arrancar sobre el Mi7, sobre la parte que está en Mi7. Que este acorde no es otra cosa que un Mi7-9, ¿sí? Y juego con el cromatismo desde atrás, ¿no? Entonces, todo funk acá, señores, ¿eh? Mano derecha moviéndose cuatro veces por pulso, abajo, arriba, todo el tiempo y hago... ¿Sí? Después dos junteaditos y... Y termino con... Bien, entonces todo ese compás es... Otra vez... ¿Sí? Y sigo. Empiezo con la misma idea, pero sobre un La7, ¿sí? Porque el siguiente compás suena a un La7. Hago este acorde acá y hago... ¿Sí? Otra vez... Bien, y ahora viene esta frase, miren. Me voy a ir a este... La7-9 que tengo acá, que sale de este acorde... ¿Sí? Sale del... Oh, yeah, get up, Paddy, a James Brown. Y hago... Sí, empiezo con dos muteaditos rápido abajo, arriba, y después toco el acorde y deslizo hacia atrás. Y ahora hago... En lugar de dos muteaditos, toco las cuerdas graves del acorde, o sea, la cuarta y la tercera, abajo, arriba... Y ahora pego al acorde y deslizo hacia atrás, y ahora repito lo mismo. Deslizo hacia atrás, repito lo mismo... ¿Sí? Hasta que llego al acorde del 7 y el 8, y ahí hago... ¿Sí? Dos golpes al aire en donde os gustéis. Bien. Entonces, vamos... Toda esa frase... Pa! ¿Sí? Esa es la frase, ¿sí? Entonces todo el compás sería... Pa! 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 Ahí está. Bien. Vamos a hacerlo una vez entero, lento, los dos compases, 45 y 46. Bien. Y los últimos dos compases del solo, señoras y señoras, son... ¿Sí? Bueno, el primer compás, como vieron, es igual a lo que toqué antes, sobre el Mi 7, 9. Y termino con este drop 2 de la 7. Bien. Bueno. Si ustedes me lo permiten, voy a cambiar las hojas y vamos a ir a la estrofa final, ¿sí? Que es la estrofa 3 de la canción. Bien. Eh... Ahí lo que sucede en los dos primeros compases... Bueno. Empieza igual. De la estrofa 2, ¿sí? Sigo. Y meto este arreglito. Muy bueno. Me gustó mucho. ¿Sí? Que es... No es otra cosa que agarrar la cuarta y tercera cuerda del La 7 que venía tocando. Y los lío al aire. Y después toco la quinta al aire. Y lo hago dos veces. Pero con distinta rítmica. Fíjense. 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 Entonces todo ese compás me queda. Fíjense. ¿Sí? Bien. Sigo, siguientes dos compases. 53 y 54 de la tablatura. Fíjense. 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 Acá vuelvo a meter picante. Picante. Sobre... Una frase parecida a la del Solo, ¿sí? Con las sextas. La misma técnica, pero en lugar de ser cromática Como el solo, ¿recuerdan? En lugar de ser cromática es diatónica O sea, voy por las sextas del A7 Las sextas del A7 son estas Entonces aplico la misma técnica ahí, miren Y termino con esto Ligadito, de primera Y de tercera, en traste dos y de quisera Entonces Ahí está, esa sería la frase Bien, siguientes dos compases 55 y 56 Empiezo igual Y ahí hago esta frase Digo Bien, y se termina señores La estrofa hago en los últimos dos compases Bien, toco todo ese compás No, perdón No recordaba esto Ok Va Ese es el último compás Y termino con este En este caso Escalerita Del 5 al 8 Esto es un La 713 sostenido 9 Bueno señores Y ahí grito Cheque ¿Cuándo será el día que cantaré bien? ¿Cuándo será ese día? Ah, bueno Nunca practico Ese es el tema también Además que no soy bueno cantando Bien, y cuando termina ese Tremendo grito Metemos el Mi 7 Con quilombo Y ahí viene esta frase Tomen nota señores Alto quilombo Transcribir esto también fue un quilombo Está todo nota por nota Todo detallado La púa Los dedos que tenés que usar O lo que yo te recomiendo usar Está todo en mi página de Patreon Si querés ayudarme Y colaborar Podés ahí hacer una pequeña donación Y te podés bajar todas las tablaturas Cancioneros Y un montón más de info y data que dejo En mi página de Patreon Si, data exclusiva Bien La frase es así Alto quilombo Bien Está pensada obviamente sobre un Mi 7 Si, porque es el acorde que está sonando Arranco con este arpegio Si, que ahí uso púa para la sexta Dedo 2 para la quinta Y dedo 3 o anular para la cuarta Si 0, 4, 2, 0 Sigo Hago 4 con púa 2 de la cuarta con dedo 2 Y lo ligo al aire Si Entonces Esas son las primeras 7 notas del riff Del Shade ¿Si? Ahí vuelvo a tocar el 4 y me voy al 7 Y ahora hago esta subidita Tipo cascada Perdón Si, en donde la cuerda aguda la toco con el dedo medio Si quieren usar el anular Pues pueden hacerlo Por supuesto Y la cuerda grave la toco con la púa Entonces Una vez que llegue al 7 Hago Tercera Cuarta el traste 7 Segunda al aire Traste 7 y tercera Primera al aire Traste 8 con púa ¿Ven? Como voy alternando púa dedo Púa dedo Y ahora Engancho con el dedo el 6 Que desliza el 7 Púa para el 8 Y ahora Primera al aire Y ahora sigo todo el resto con púa A partir de acá Hago ¿Si? Púa hacia arriba Ligado Ligado 4 de la cuarta Ahora púa hacia abajo Ligado Púa hacia arriba Ligado Púa hacia arriba Púa hacia arriba Púa hacia abajo Bien Esa frase Ah Ahí está Me trabé Bueno Entonces una vez más la frase lenta para ustedes señores Oh por Dios Ya estoy quemado Debo confesarles que este tutorial ha llevado laburo Y estoy un poco quemado pero va con amor para ustedes Una vez la frase lenta Y ahí es muy importante levantar la piernita y hacer una patada karateka Para terminar la canción Bueno señores Espero que les haya gustado, les haya servido Que algo hayan podido rescatar de este tutorial Si, ya sabés Apoyame Suscribiéndote Dándole like al video Compartiendo Todo eso es gratis Y si querés apoyarme aún más Sumate a Patreon Que hay un montón ahí de tablaturas ya Cancioneros Sonidos que utilizo el Guitar Pro Videos de los audios que utilizo Amplificador, pedales Ejercicios exclusivos Y más cosas Porque está abierto a las sugerencias que ustedes quieran hacerme Así que Mucho más material Así que bueno Nos vemos la próxima Y a seguir haciendo música para ser felices Chau